Hola, saludos, ¿qué tal? Escuchemos, escuchemos las palabras del hombre que le llevó la vida a su madre e hirió a su hermano en un hecho ocurrido en la mañana del día de ayer en San Francisco de Montoya. Según él, una voz le dijo que mara a todos. Vamos a escucharlo. Pero a mamá me empujé, pues yo no sé. ¿Usted no sabe que usted mató a su mamá? No, 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 no. ¿Y qué fue lo que usted dijo según usted en ese momento? Déjenla en el comentario. Amaneciendo me dijo una cosa en la mente. A esto y a esto, yo no. Yo dije que no. Suscríbanse a nuestro canal. No se despiden, no se despiden. Tírate el suelo de la rica. Tírate el suelo, pon la mano ahí. Pon el cuchillo, coge el colín. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Y en Instagram? ¿Pero eso era el interior? No, porque el autor me dijo, fue mucha gente. Yo no le dije que no, me hizo levantar. Me dijo, no veo el café, me dijo. Fue mucha gente, me dijo que matara a todos los que hablaban de mí. Que yo era muy bueno con ellos. Entonces, ¿qué usted hizo cuando eso le dijo eso? Es que no quería levantarme, nada. Es como... Es como a esta mamá, ¿no? Ay, usted se trae muy bien, me fue eso. Eso me era santísimo, pero... ¿Usted se siente arrepentido de lo que hizo? Pero que yo lo que... Si eso fue bella, yo eso no lo vi. Yo le dije una muchachacita, así, que me dijo Dios. Ya ella está en mano, corta, no, que se violó su hijo. Y dice que no. Y dijo Dios, eso es mal. Me dijo Dios, yo no me entiendo, yo no quería. Yo tenía que ir para la posiente. Y le dije algo. Y esa violó su hija. Y dice que no, que eso es mal. Y dice que a ti no le gusta cada cosa mal. Y me dijo... Me dijo, ese es un pleito de lágrimas que me echa ahí. Me dijo, yo me levanté, me vi café. Tomo medio de locado. Si me ven, ¿no? ¿Usted estaba borracho? No, pues yo si me ven, no. No, yo que estaba bebiendo el medicamento para... Me adquiriste que tenga la mano. Dicen que usted constantemente se portaba mal, que maltrataba a su madre, que le hablaba mal. ¿Eso es cierto? Pero ya que... Es que ella se llevaba a mano de la de uno, hijo de ella. Y a mí me despreciaba, a mí me despreciaba ella. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque yo salió de mi casa hasta por cinco años. Por allá yo tocaba guitarra, sabía en la otra calle. Y como lo que yo hacía, la gente me gustaba. Y me estaba bien. Yo era cinco años y me iba a mi casa. Y ellos, como yo, vivían pasanteando mucho. Que yo no estaba gozando, nada. Estaba agronizando, salían como madre. Que llegaba una gente pobre allá. ¿Lo trataba más, según usted? Sí. El imán no me dijo que yo me traigo y te pese algo, ¿no? Y una vez me tiró gasolina por aquí, por aquí. Te diga que no hay. Señores, este ha sido un caso que ha conmovido a la población dominicana. Un caso bastante trágico, triste. Da mucho de que hablar. Bueno, damas y caballeros, los invitamos a darnos seguimiento constantemente en nuestras redes sociales. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para así, hagamos el conglomerado de una familia en el ámbito de las redes sociales. ¿Usted no sabe que usted mató a su mamá? No, 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 no. También en nuestro canal de YouTube. Denle a seguir. Suscríbanse. Pinche la campanita. Y compartan nuestras informaciones.